¿Qué opinas de la Copa América y lo que le va a dejar a Rivera este evento internacional? ¿Por qué no de rock con argentinos o brasileños para poder utilizar ese estadio? Porque si no, de lo contrario, el fútbol local no va a reunir suficiente público como para jugar a estadio lleno con los equipos locales. Sabido es que un partido nuestro ya en Aliguilla puede llevar 4.000 o 5.000 personas, pero nunca vamos a poner 25.000 personas ni por el campeonato local ni por el litoral. Entonces pienso que es algo importante sacar el fútbol de la capital, más precisamente de Montevideo, y traerlo hacia el interior. Es algo que está muy bien y ojalá en todo este emprendimiento la gente de Rivera tenga mucha suerte ahí por junio del 95. Muchas gracias.